Música Invicto TV es un portal dedicado al deporte universitario y nuestro deporte emblema siempre ha sido el rugby por ello te traemos las mejores imágenes de nuestra cobertura a los eventos que honraron esta disciplina durante todo el 2016 Música Acompañamos a los equipos en sus entrenamientos y torneos según las modalidades del rugby practicado en Venezuela desde el tradicional 15 hasta la velocidad y soltura del rugby de playa pasando por el tan practicado 7 pero siempre manteniendo la esencia y los valores que distinguen a este gran deporte Música El rugby en todas sus modalidades y estilos yo de que hablar en el 2016 y para el próximo año 2017 continuará con un gran despliegue y crecimiento El equipo de Invicto TV continuará contigo celebrando tus victorias y acompañándote en tus derrotas presente en todas las canchas en donde se encuentre un ovalado en juego y en donde cada atleta tome el deporte como un estilo de vida Música Música